¡Suscríbete! El día de hoy les traigo como hacer un pequeño horno o fogón de alcohol de emergencia o de supervivencia Esto será muy útil al momento de salir a viajes o a lugares Simplemente deberás cargar con un poco de alcohol y este par de latas Con este aparato que vamos a hacer a continuación Te servirá para cocinar cualquier cosa, para asar o inclusive para hervir cualquier cosa que tenga Ya sea para quitar la bacteria del agua o entre otras cosas Y bueno los materiales son los siguientes Necesitaremos un plato, un par de latas de refresco, alcohol, cúter, pinzas Un plumón, tijeras, pinzas de corte Y lo más importante en este caso un taladro O en su caso de que no tengas un taladro puedes utilizar cualquier clavo con un martillo Lo primero que haremos será retirar el refresco de nuestras latas Y posteriormente obviamente lo veremos si gusta Ahora mediremos unos 4 centímetros en la parte de abajo de nuestra lata Y pasaremos a recortarla La manera más sencilla de recortar los 4 centímetros en un pedazo de papel Y ahora simplemente darle una pequeña vuelta al lugar Ahora simplemente con el plumón pasaremos a colocar aquí nuestro círculo Y lo recortaremos más fácilmente De esta manera Ahora simplemente pasaremos a recortarla y haremos lo mismo con esta lata De esta manera Una vez que las partes de las latas hayan quedado de esta manera A una principalmente procederemos a dejarla a un lado Ahora con esta Simplemente pasaremos a hacerle 8 orificios por esta parte de atrás En esta parte Haremos aproximadamente 8 Así que será uno así Otro así Así De esta manera Y pasaremos a taladrarlos a hacerles un pequeño orificio Ya sea como yo Con un taladro o simplemente con un pequeño clavo y un martillo De esta manera Los siguientes orificios irán de esta manera Y vamos a hacerlos Y quedaría de esta manera Ahí se pueden ver los 8 orificios y estos 5 que acabamos de hacer Aquí algo muy importante Aquí irá una moneda que no dije al principio del video Esto será para que no deje escapar el alcohol por aquí Y salga por estos lugares Ok Vamos a la siguiente lata Ahora esta lata pasaremos a hacerle unos cortes de aproximadamente 2 centímetros y medio Y esto tendrá que ser aproximadamente de 1 centímetro de distancia cada uno De esta manera Ahora simplemente será cuestión de unir nuestras dos latas De esta manera Nuestra lata ya ha quedado unida Ahora nuestro mechero lo colocaremos sobre el plato Este ya está 100% terminado Aquí Ahora lo rellenaremos con el alcohol Ahora colocaremos un poco de alcohol debajo del plato Ahí está También lo más importante No se lo voy a olvidar Colocar su moneda En la parte de arriba Para que esta no se escape por aquí Y vamos a encenderlo Ok Ok Ya empezado a prender Ya simplemente dejemos que esta llama se acompañe con la otra Y al momento de que entre en nuestro horno empezara a calentar Vale Se puede escuchar como que esta tronando Eso significa que esta calentando por dentro Y ahorita va a empezar a salir la llama Vale Ya han empezado a salir las llamas No se alcanza a ver Ya se han empezado a salir las llamas de aquí Y bueno Vamos a esperar a ver que pasa Vamos a apagar las luces para que esto se vea más completo Creo que ahí ya se puede apreciar más No se si ya se puede ver más Ahí está Vamos a apagar todas Esto no se preocupen Esto será simplemente lo que se acomoda a la flama Pero lo importante es que ya prendió esa parte Vale Vamos a apagar esta última Miren Se puede apreciar nuestro bote Que al principio está ardiendo completo No se apuren por eso Es normal Lo que nos interesa ahorita Es que esta parte Como se puede ver ya está ardiendo por dentro Y está saliendo de los ocho agujeros O sea serían este Y este Este y este 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 ¡Gracias! Y bueno amigos de Youtube Espero que te haya gustado este video Si te haya gustado dale like, comenta y suscríbete Nos vemos hasta el próximo video Comenta que te gustaría que hiciera para el próximo video Y también quiero darles un aviso importante Que estaré subiendo videos de narración En los días lunes, los días jueves Y días domingos Puede que suba experimentos como este Y en los domingos tips de supervivencia Nos vemos hasta la próxima ¡Chau chau! Saludos muy especiales a... Por ser los primeros en comentar los videos anteriores Si quieres aparecer en el siguiente video No te olvides de darle like, comentar y suscribirte En este canal ya somos 18 mil personitas Muchas gracias por todo su apoyo ¡Vamos por más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!